La Asamblea Nacional de Ecuador retomará el próximo miércoles el juicio político contra el expresidente Guillermo Lazo, interrumpido en mayo cuando el entonces mandatario disolvió el legislativo en el momento que se aprestaba a poner a voto su destitución como último paso de este proceso de censura. La reanudación del juicio político contra Lazo es el único punto del orden del día en la sesión de la Asamblea Ecuatoriana, convocada para este miércoles, según la agenda anticipada este lunes. El Parlamento Ecuatoriano se reinstaló el 17 de noviembre, justo seis meses después de que Lazo aplicase la figura constitucional de la muerte cruzada, lo que implicó la disolución del hemiciclo de mayoría opositora y el acortamiento de su mandato al forzar la convocatoria de elecciones generales extraordinaria. El juicio político contra Lazo fue impulsado a raíz de conocerse el caso de encuentro sobre una presunta trama de corrupción en empresas públicas, que según la Fiscalía lideraría el empresario Danilo Carrera, cuñado de la ahora expresidente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.